Hola, la nueva versión de la monjita violadora, o sea la monjita violadora, bien, adiós. Se llama la nueva versión de la monjita violadora, vamos a bailar un paso. ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! ¡El amigo Amar! ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! Para mi compadre, mi parecido y sincerito, y la familia familiar... ¡La gente de San Juan y a Quisararco! ¡Vamos! ¡La gente de San Juan y a Quisararco! ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! ¡Mexi, Colombia! El sonido vaniloso. Son para la familia de mí. A esa palabra, mi amor angélica, julio, junio. A esa frase, ese di. Para toda la banda de Houston, Texas. Chiquita, aquí tus guantines hoy. Échale, payasito. No, 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 no. Dos, tres, guapa. México, Colombia. Mexicolombia. El amigo propio es de Los Ángeles, California. Por Pimodragón. Guapa. ¿Cómo dice? Para montar a Valledorso. Para montar a Valledorso. Ah, no, así, ah. ¡Cacheleso! ¡Hueva! Dice para mi amor a Relly. Es serio. Hoy con el amigo mayor. En parte de Prisley. Hola. La banda esta noche. Omar Ponce. En Valledorso, Mexicolombia. ¡Vamos! ¡Suéltale! 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 ¡Suéltale los amores! ¡Los amores! Les repiten los amores hoy con o nochia. Otra vez. ¡Otra vez! Magia. ¿Cómo dice? Para Calle Oriolo Y toda la gente de San Juan En dismanalpe esta noche ¡Échale valioso! Después en otra mano ¡Viene un cliente de oro! ¡Viene un cliente de oro! ¡Prepárense! ¡Vamos! Así como Pedro Navarro ¡Vamos! Para Montar el burro también ¡Aquí el burro que amamos! ¡Sí! Para Montar el burro también ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Así la baila, así la goza! ¡Oye! ¡Juan Mario Mendoza! ¡Para el chino! ¡Échale chino! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Voy con mafia! Amistad chingona Hijos románticos Chamaxitos Bacranti Para el Pumbias De que son quejas hoy Para mi compadra Para mi marido Saludos de la De Pata de Corsito Por un pueblito de la bella Odinima Los Ángeles de California Échale Así la baila Así la cosa Las chicas Las chicas del cuello negro Y las niñas chamoy Hicen panareles Hicen parte de crisis Hacia canal de Osorio Sonido Mega Ya presente con el mago San Juan Medina Mi compadre Atlanta Prueba Se llama la nueva versión De la monjita violadora De la monjita violadora De la monjita violadora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese Jair El famosísimo Secas Échale su mafioso Para las secas Magio Magio ¡Otra vez! Magio ¡Qué qué! ¡Vamos! ¡Yop! 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 ¡Felicidades Para Yasmin Los beneficios Allá nos vemos Sin alergia 9 de julio ¡Vamos! ¡Fimaciones Yoliza Así lo bailan La cuñeca Pidea ¡Vamos! ¡Ese de cuñeca! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Sue! ¡Vamos! ¡Vara Victoria! ¡Va! ¡V Victoria Sánchez! La nueva versión De la monjita violadora ¡No es violadora! ¿Cuál violadora? ¿Cómo dice? ¡Va! 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 ¡Echale va. ¡Va! 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 ¡Gracias!